Recientemente un amigo me preguntó por TikTok qué era el naturalismo religioso. Soy una suerte de naturalista religioso, un humanista religioso. Sí, existimos. El humanismo secular es un movimiento de ateos, agnósticos y libres pensadores que siguen el tercer manifiesto humanista del 2003. Allí nos comprometemos con la razón, las ciencias, el escepticismo, pero dirigiendo nuestros esfuerzos al bienestar de la humanidad y el planeta. Los humanistas religiosos suscribimos el manifiesto, pero le damos un giro más religioso. Nos reunimos periódicamente en congregaciones, practicamos meditación, algunos viven medio ermitaños y hasta practican yoga, otros viven peregrinando, hablando de nuestro evangelio. Y sí, hay iglesias y asociaciones humanistas, especialmente en Estados Unidos. Pertenezco a la Asociación Humanista Unitaria Universalista, que es miembro de la Asociación Humanista Americana. Otras congregaciones unitarias, no dirigidas específicamente a los humanistas, sí ofrecen servicios humanistas. Lo hacemos como algo que nos llena y a la vez nos permite relacionarnos con el mundo, pero sin suponer la existencia de nada sobrenatural. Esto nos lleva al naturalismo religioso. ¿Qué es? Personas que llevamos a cabo las prácticas religiosas ya descritas, pero sin la carga sobrenaturalista. Al igual que la Iliada, el Enuma Elish, el éxodo de la Biblia, el naturalismo religioso tiene su épica. Le llamamos la épica de la evolución o la gran historia. Este es el relato que nos ha revelado las ciencias en general y que narra lo ocurrido desde la gran explosión hace 13.8 mil millones de años hasta hoy. Habla de surgimiento de las estrellas, la formación de nuestro sistema solar, la tierra, la vida, hasta la historia del ser humano. Incorpora el arte, la literatura, la música, todo lo hermoso que hemos logrado. Hay un portal en la internet completamente dedicado al tema de la gran historia y se la recomiendo a todos. Nos dedicamos a la realidad tal y como es revelada por las ciencias y la razón. Esto es suficiente para darle significado a nuestras vidas sin tener que recurrir aún más allá o al rescate de alguna deidad de la que no tenemos evidencia. Visto este naturalismo religioso, somos el intelecto, los brazos, las piernas, las manos del universo con los que podemos hacer mucho bien a los demás. Después del paso del huracán María en Puerto Rico, vi un caudal de gente muy linda que a pesar de sus tragedias personales hacían lo indecible por ayudar a su prójimo. El ser parte de esa red de solidaridad a nivel local y global es suficiente para brindar esperanza. Recientemente alguien que me ayudó me preguntaba que si no creía en Dios a quien le agradecía. Yo le respondí, en este momento te agradezco lo que has hecho por mí. Así vivo mi religiosidad cotidiana, intentando lo posible de brindarle lo mejor de mí a los demás. Gracias por ver este video, cualquier contribución será valorada. Continúen promoviendo las ciencias del escepticismo y el humanismo.